Hola, buenos días. Estamos en la clase de quinto C del Colegio Huerta Retiro y nuestro amigo Frank nos va a proponer un problema de porcentajes. Nos hemos comprado un coche que cuesta 20.475 euros y nos cobran el 21% del IVA. Vamos a calcularlo. Primero, descomponemos el 20.475 euros en orden de seguridad. Dos decenas de millar, cuatro centenas, siete decenas y cinco milagros. Para calcularlo tenemos que hacer las caras. De cada 100 euros me cobran 21. De cada 1.000 me cobran 210 y de cada 10.000 me cobran 2100. Venga. Ya hemos llegado a las decenas de millas. Ahora vamos a poner el 2100 y vamos a calcular dos por 2100, que son 4200. Es decir, de cada 10.000 son 2100, pues 2 son 4200. Muy bien. Ahora, como nos dan 7 decenas, vamos a quitar 12 decenas, que nos da 21. Y ahora multiplicamos 4 por 21, que son 84. Y sumamos 4200 más 84, que son 4200. Ahora nos dan 7 decenas, vamos a quitar un 0 y le ponemos una coma, que serían 7 por 2 con 1, que son 14 con 7. Unidad por décima son décimas, ¿no? Que sumado a 4200 nos da 4298 con 28 con 7 decenas. Y ahora nos dan unidades, que tenemos que quitar 0, y ponemos 0 con 21. Y nos dan 0 con 21. Y ahora 5 por 0 con 21 serían... ¿Unidades por centésimas? Unidades por centésimas va centésimas, que serían 105 centésimas, que son 1 con 0, y le ponemos 5 centésimas. Que sumado a 4298 con 7 nos da 4299 con 75. Y este sería el resultado. Muy bien. Vamos a ver, Fran. ¿Cuál sería el 21% de 20.000? 4200. ¿Y de 20.400? 4284. ¿Y de 70? 14,7. ¿Y de 75? 15,75. ¿Y de 20.005? ¿Cuál es su 21%? 4.201,5. Muy bien. Fran, ya sabemos lo que nos cuesta el coche. 20.475, ¿no? Sí. ¿Y de IVA nos cobran 4.200? 4299,75. ¿Para calcular lo que nos cuesta el coche entero, qué tenemos que hacer? Sumar 20.475 con 4.299,75. Pues venga, vamos a calcular cuánto nos saldría el coche. 20.475. 20.475. 20.475. Más 4.299 con 75. Que sería igual a 24.000. 74.000. 24.000. 74.000. 74.000. 74.000. 74.000. 74.000. 75.000. Y eso sería lo que nos cuesta el coche. Muy bien. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Venga, hasta otra. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!